Hola, buenas tardes a todos quienes están ingresando a este segundo día y también segundo bloque de nuestro programa Conectados. Un programa que tiene la finalidad de poder acercar y poder transmitir buenas prácticas de los mayores exponentes de los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento. Como club de innovación hoy en día tenemos a otros grandes expositores también del ecosistema de incubadora y aceleradoras. También vamos a estar en paralelo con el programa y las presentaciones del Venture Capital para que no se lo pierdan y quieren estar interesados también puedan estar asistiendo. Sin más preámbulo también los quiero ahora dejar en compañía de Rocío Vera, quien va a estar en representación de Dijevo. Rocío es titulada, ahí se está conectando, gracias Rocío por acompañarnos y bienvenida. Rocío es titulada de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Tecnología de la Universidad Adolfo Ibañez y está y ahora en representación de Dijevo como Venture Master de Dijevo Ventures en particular. Muchas gracias Adriana y bienvenidos a todos. Bueno, ¿me confirman si me escuchan por favor Adriana? ¿Aló? Se te escucha súper bien. Ya, perfecto. Bueno, tal como dijo Adriana, yo vengo desde Dijevo Ventures que es una incubadora tecnológica para startups. Nosotros específicamente somos parte del grupo Dijevo, una empresa que se encarga de transformar la digitalización dentro de distintas organizaciones y ya está presente en más de 16 países. Dijevo nació con el internet, escalamos hacia todo lo que era mobile y hoy actualmente estamos evolucionando con todo lo que sería inteligencia artificial. Nosotros en Dijevo Ventures creamos empresas tecnológicas, contamos con incubadora, una aceleradora, un venture capital, una red de mentores propia, un observatorio unicornio en donde nos encargamos de por cada Q sacar un nuevo reporte, contamos con una consultoría estratégica y somos especializados en inteligencia artificial. En Dijevo Ventures creamos, desarrollamos y hacemos crecer tu propia startup que integra inteligencia artificial. Nos basamos en la metodología de Startup Journey, metodología creada por Roberto Musso y que actualmente utiliza Corfo, y generamos una metodología de incubación, The Company Building Journey, el cual cuenta con 7 módulos y 21 unidades que nos permitirán acortar la brecha a la hora de emprender. Y esto lo montamos sobre nuestra plataforma digital Evolution. Nuestra plataforma de incubación digital también tiene conexión con Venture Capital y nosotros creemos firmemente que el emprendimiento puede estructurarse. Y como dije anteriormente, somos especializados en inteligencia artificial. ¿Cómo aplicamos inteligencia artificial? Mediante la predicción de la etapa en la que se encuentra la startup, la probabilidad de éxito y también recomendando qué acción debes hacer el emprendedor para de esa forma aumentar esta probabilidad de éxito. Todo esto lo hicimos con el algoritmo que actualmente ya tiene más de un 88% de exactitud respecto a las recomendaciones. ¿Cómo mostramos esto? Principalmente a través de un dashboard en donde podemos determinar la etapa, la probabilidad de éxito, la cantidad de variables que ha hecho. Y también un hito muy importante es que les podemos explicar a ustedes cómo se comportan las variables a la hora de determinar su probabilidad de éxito. Y también a medida que están avanzando dentro del programa, Darwin, nuestro algoritmo, es capaz de ir recomendando distintas acciones a lo largo de su trayecto. Nuestro programa de incubación puede ser donde ustedes quieran, 24-7 y en el lugar donde indiquen. Contamos con distintos indicadores, herramientas y formas de hacer seguimiento a su proyecto. Contamos con un proceso estructurado, que es nuestra metodología de Company Building Journey. Generamos una comunidad a través de networking, eventos presenciales, eventos de modalidad online. Tenemos distintas alianzas y beneficios, como lo son con Amazon, Google, Microsoft, Lexgo y actualmente también Oracle, que contamos con distintos créditos. Y también con distintas charlas personalizadas para nuestro portafolio. Y contamos con asesores y inventeros expertos que los van a estar acompañando a lo largo de todo su proceso. Nosotros contamos con 12 asesorías con un asesor de proyectos o Venture Maker. También con asesorías de expertos en tecnología e inteligencia artificial. 5 mentorías con mentores que pueden ser escogidos por todos ustedes. Y distintos eventos en el programa. ¿Cómo funciona nuestro programa y cuáles son los requisitos? Por un lado, tenemos el programa de pre-incubación, en donde lo que más nos importa es que ustedes puedan tener una unidad de negocios que busquen integrar inteligencia artificial y que cuenten con mucha motivación y energía, para que de esa forma puedan crear y validar su disolución disruptiva. Lo que buscamos en este programa es que ustedes, a través de todo nuestro proceso, terminen con Product Market Fit. Y por otro lado, tenemos nuestro proceso de incubación, en donde pedimos que el equipo esté conformado 100% y que tenga una dedicación 100%, es decir, que cuente con un perfil comercial y un perfil TI. Y la idea es que puedan tener una idea o solución ya validada, ya sea un prototipo, un MVP o primeras ventas. Y lo que buscamos es que puedan lograr Product Market Fit y también un crecimiento de su startup. ¿Cuánto duran nuestros programas? Nuestros programas queremos que termine en el hito a los 12 meses, es decir, con una estrategia de equilibrio y una estrategia de crecimiento, para así dar inicio al pitch day y ver posibles conversaciones con Venture Capitals. Un poco de nuestro portafolio, actualmente ya hemos ayudado a manos de 90 startups, tanto en su proceso de aceleración como incubadora. El hito importante es que actualmente ya más del 30% de nuestras startups cuentan con un fondo Corfo, el cual fue apoyado por nosotros, y ya la mayoría cuenta con ventas internacionales. También contable es que tenemos dos cursos gratuitos, The Startup Journey y Pitch Solid, que se encuentran en nuestra plataforma Evolution, y contamos con dos libros que también están dentro de nuestra metodología, El Valle de la Muerte y The Startup Journey. Nosotros somos Digio Venture, en cual tenemos distintos perfiles dentro del equipo, es decir, especializados en venta, especializados en inteligencia artificial, especializados en desarrollo, y cada uno puede ayudarlos de una forma correcta. Por eso los invitamos a sumarse a Evolution y que sean parte de este crecimiento. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rocío, por la presentación. Fue bastante introductoria, porque también un poco es lo que gusta de este programa potenciado, justamente dar visibilidad a los diferentes actores del ecosistema, y qué mejor ustedes que también que son un referente dentro del ecosistema, han migrado y transitado también por este viaje del emprendedor. Ahí está como liderando Roberto Musso desde atrás, también que tiene bastante trayectoria con estos programas. Y un poco también para la audiencia y los que nos están escuchando, si nos pudieras comentar un poco más acerca del proceso de incubación que tienen dentro del programa de Digio Ventures, y de ahí también, si nos pudieses también un poco comentar respecto a este programa de los dos cursos gratuitos que están apalancados desde la plataforma Startup Evolution. Es una plataforma relativamente nueva, pero que tiene bastante potencial de cara a los emprendedores. Sí, correcto. Nosotros, principalmente los programas que tenemos, nosotros buscamos poder apoyar a las startups desde una etapa inicial, es decir, con solamente la idea y que tengan la motivación de crear un emprendimiento o una startup, y que nosotros podamos ayudarlos a crecer en todo momento. Y es ahí donde buscamos la parte de incubación, en donde principalmente las startups ya te van a contar con un MVP o un prototipo ya validado. Cosa de poder darle de lleno principalmente a todo lo que sería la estrategia de escalamiento y levantamiento de capital. Esta parte de pre-incubación e incubación tiene una duración aproximada de 12 meses, y durante todo el proyecto nosotros vamos a estar apoyando literalmente 24-7, ya sea por nuestra plataforma Evolution, como también contacto directo con nosotros a través de distintas reuniones, eventos, etc. Y respecto a los dos cursos gratuitos, principalmente son metodologías de Startup Journey, que es la metodología que utiliza Corfo, que es el viaje al emprendedor, y también Fitch Sólido, en donde profundizamos un poco más de los distintos pitch, one-pager, cuál es la diferencia de un pitch para levantar capital, por ejemplo, y un pitch de venta. Y todo esto está de manera gratuita en nuestra plataforma Evolution, que la URL es evolution.dgeoventures.com. Pueden registrarse y se van a encontrar con distintos programas y convocatorias. Actualmente tenemos 14 convocatorias disponibles. No solamente nosotros queremos descentralizar un poco Chile, así que contamos con distintas convocatorias en Los Ríos, en Antofagasta, en Atacama, para inversionistas, para emprendedores. También tenemos una convocatoria directamente para mujeres en STEM, porque creamos firmemente que hay que potenciar el emprendimiento femenino. Así que a todas las mujeres que nos están escuchando, bienvenidas, felices de que puedan postular y poder acompañarlos en todo este camino. Pero en este proceso de postulación, la página desde ahí que tienen ustedes, ahí están todos los criterios para que puedan postular. Los perfiles también a los cuales pueden adherirse estos emprendimientos, porque también tengo entendido que está focalizado a temas de inteligencia artificial. Claro, correcto, sí. En cada convocatoria tenemos especificado cuáles son las bases de postulación y los criterios que nosotros utilizamos para evaluar. Súper. No sé si alguien tiene una pregunta, igual acá estoy levantando. A ver, déjame ver si me voy a ir por enterrado. Hasta el momento vamos bien. Eso. Y respecto también tú comentaste al Market Fit, que es todo otro proceso de incubación que dura 12 meses y también tengo entendido que tiene que tener una startup muy focalizada al proceso de un MVP. Ese MVP ya tiene que estar, entiendo, validado y desde ahí ustedes también toman al emprendimiento, corréjeme si estoy en lo correcto, para justamente reforzar ese proceso y que tenga respuesta en el mercado. Claro, correcto. Para este desarrollo y soluciones más tecnológicas. Claro, en la primera instancia de preincubación nosotros intentamos que los emprendedores logren salir de esta etapa con un MVP. Es decir, con un Market Fit que ya logre las primeras validaciones en el mercado. Y luego, en la etapa de incubación, la idea es que ya cuente con un MVP o un prototipo que ya esté validado, cosa de poder enfocarnos en él toda la estrategia de venta y comercialización. Ah, ya, eso es súper importante porque justamente con los emprendimientos cuando se caen justamente es ver esa propuesta de valor, esas como elementos diferenciadores que tienen para justamente que tengan impacto en el mercado y sus soluciones tengan respuesta y también las industrias accedan a pilotear con estos emprendimientos. Es que justamente después cuando viene la validación, después del MVP y en la validación y ahí es donde se testea justamente con el usuario y los emprendedores tienen oportunidad de ir refinando sus soluciones. Exactamente. Sí. ¿Hay algo que me dicen? Ya. No, estamos súper. No, agradecerte, Rocío, y por favor, si nos pueden dejar algún contacto, el tuyo, o el de otra persona también de contraparte desde Digeo, Digeo Ventures, ahí siempre me retan porque es con el apellido Digeo Ventures, y justamente eso, para que todo se visibilice, tengan esta vitrina y probablemente estaba el concepto de Digeo, pero también está otra oportunidad y este espacio de Digeo Ventures para ayudar justamente a los emprendedores a potenciar en su proceso de incubación y estar validando sus ideas. Exactamente. Sí, ahí mi correo es rdcortaera.digeoventures.com De todas formas, ahí se lo mandé a Oliver para ver si lo pueden mandar por el chat. Sí, vamos a estar compartiendo todos los contactos a quienes están conectados para que justamente no se pierdan de nada y también tenga los contactos de ustedes de referencia de las empresas que están ahora compartiendo su experiencia y también el qué hace y el cómo también pueden apoyar a los emprendedores. Sí, buenísimo. Muchas gracias a todos por que están. No, a ti Rocío por acompañarnos esta tarde. Chao. Bueno, así como estuvo Rocío, también tenemos otros exponentes del ecosistema, como les comentaba. Vamos a tener a Amazon Web Service, Genesis Venture, UdA Ventures, Startup Chile, Magical y Haptek. Bueno, ahora sin tanto triángulo, también los voy a dejar en compañía de Alex Jarasic, representante, perdón, de Amazon Web Service. Ahí estoy con un poco de acople, pero ahí sí les comento bien. Hola Alex, bienvenido. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Hola, muchas gracias por la invitación. No, a ti por poder participar y también estar presente. Le comentabas a la audiencia que este es un espacio justamente para dar vitrina y visibilidad a los representantes más activos y relevantes del ecosistema de innovación y emprendimiento. Bueno, dado eso, vamos a tener este roadshow de presentaciones de diferentes actores de las incubadoras y aceleradoras, justamente para que vayan compartiéndonos quiénes son, cómo lo hacen y cómo pueden ir contactándose con los diferentes emprendedores a niveles regionales y nacionales. Justamente es lo que queremos ir acercando a estos dos mundos y darles visibilidad a aquellos emprendedores que hoy en día están naciendo y no tienen tanta referencia de quiénes son los actores que los pueden estar apoyando en el ecosistema y a la vez también dando este espacio a otros emprendedores que quieran ir fortaleciendo ya sus emprendimientos. Así que te dejo ahora la pantalla para que nos puedas presentar a Amazon Web Service y también un poco de cómo se pueden ir contactando con ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Adri. Estoy compartiendo mi pantalla. Ustedes me avisan si la pueden ver. Así que eso, bueno, principalmente, primero agradecer, agradecerle a todos ustedes por la invitación. Yo soy Alex Harasich, gerente de desarrollo de negocios para startups en AWS y mi rol justamente es promover el cómputo en la nube y los servicios de AWS en todas las startups. Hoy les voy a contar un poco de la empresa, que nos conozcan, que conozcan qué es lo que hacemos y también los programas que tenemos para startups. Primero, AWS o Amazon Web Services es una filial de Amazon.com, este gigante del comercio electrónico que la verdad hace muchos años ha construido una plataforma tecnológica gigantesca para cubrir literalmente a todo el mundo y aceptar pedidos de todas las personas de cualquier rincón del mundo. Y por allá, por el año 2006, Amazon descubrió que podía arrendar gran parte de la capacidad computacional que ellos tenían para que terceros como startups o desarrolladores pudieran usar la misma tecnología de Amazon en un formato que les permita a ellos no tener que pagar o no tener que hacer inversión y comenzar a pagar directamente en un formato que en ese momento se le llamó el formato PIS-Evo. Es decir, desde ese día, desde el año 2006, que Amazon comenzó a ofrecer cómputos, servicios de cómputos en un formato muy parecido a lo que es hoy día la cuenta de la luz, la cuenta del gas, del agua, en donde a nuestros clientes le cobramos solamente por lo que usan. Es decir, por cada gigabyte que usaron durante el mes, por cada CPU y cada minuto u hora que lo usaron. Entonces, eso tiene un beneficio tremendo para nuestros clientes que necesitan capacidad de cómputo y que anteriormente estaban acostumbrados a tener casi grandes inversiones, esperar mucho tiempo a que estos equipos, este hardware, lleguen a su oficina y puedan instalarlo. Y bueno, desde el 2006 que nuestros clientes pueden gozar de pagar solo por lo que usan y se usaron solamente una hora, toda la capacidad de cómputo en el mes van a pagar solo una hora. Y esa ha sido una de las mayores innovaciones en cómputo desde el año 2006. Esta capacidad y este modelo de negocio distinto donde nuestros clientes puedan acceder a esta capacidad computacional que de otra manera les sería muy difícil. Y es así como Amazon Web Services entonces ha desarrollado una capacidad computacional tremenda, donde estamos en más de 27 regiones en todo el mundo, cada vez conquistando nuevos lugares del mundo. De hecho, este año anunciamos que íbamos a construir una zona local de AWS en Chile, también para aquellos clientes que tienen necesidades especiales de residencia de datos en el país o que tienen necesidades especiales de latencia más baja, entonces van a empezar también a contar con esa capacidad local acá en Chile. Estamos en más de 27 regiones en todo el mundo con más de 200 servicios distintos de cómputo. Nosotros comenzamos esto al principio con muy pocos servicios como servidores o máquinas virtuales y almacenamiento y base de datos, pero actualmente ya cubrimos súper, la verdad es que casi todo y estamos bien a la vanguardia en términos de nuevos servicios de blockchain, de inteligencia artificial, de robótica, también servicios para construir un centro de datos en Punta Arenas con antenas para conectarse a los satélites y nuestros clientes que necesitan esa capacidad puedan también usar las capacidades de conexión con satélites sin necesidad de tener que construir su propia infraestructura. Entonces son más de 200 servicios y nuestros clientes los usan para construir sus tecnologías. Entonces nosotros trabajamos con todos los fondos de Venture Capital en el mundo y todas las grandes aceleradoras y las más conocidas de ellas también. En Chile mi rol es justamente mantener la relación con los fondos de Venture Capital, de las aceleradoras, también ayudar a las startups a que puedan conectar con ellos, quizá levantar futuras rondas con estos fondos, y así nosotros asegurarnos también que los fondos están bien acompañados con un equipo en Chile de expertos en startups y expertos en tecnologías que pueden apoyar también a los portafolios de los fondos de Venture Capital. Es por estos motivos, por la tecnología y por nuestra relación en el ecosistema con los grandes jugadores, es que la mayoría de las startups en el mundo usan los servicios de AWS para construir sus productos. Nosotros para esto tenemos varios programas y lo que buscamos hacer tiene que ver con dos cosas. Desde el punto de vista técnico, que es el core de nuestro negocio, buscamos acompañar a las startups en términos de ayudarles a diseñar, revisar sus arquitecturas, quizás acompañarlas en el desarrollo o en la asesoría para que construyan arquitecturas escalables. Para eso tenemos expertos en Chile que son ex fundadores de startups, ex CTOs o desarrolladores que conocen muy bien no solo de AWS, sino que también de qué es lo que necesita una startup para crecer. Y les acompañamos también con pruebas de concepto, revisiones de arquitectura y así muchas cosas, seguridad y consejos para que puedan construir buena arquitectura. Desde el punto de vista comercial, tenemos también un equipo en Chile, ex fundadores de startups o ex ejecutivos de startups, y que pueden ayudar a nuestros clientes también en términos de hacer actividades de co-marketing, construyendo casos de negocio, conectando con potenciales clientes que quizás de otra manera no pueden llegar, y nosotros sí tenemos esa conexión porque con grandes empresas clientes muestra, nosotros podemos conectar grandes empresas con startups que necesitan conocerlas. Y también hacer referrals con inversionistas. Un programa muy conocido es el programa Activate. El programa Activate nos permite a nosotros invertir, y esto es invertir entre comillas, más bien le entregamos plata a las startups para que ellas puedan usar y usarla en los servicios de AWS y pagando los costos de la nube. Estos son montos que dan desde los 1.000 hasta los 100.000 dólares. Hay un paquete de 1.000 que les dejo acá el código QR para que todos ustedes puedan escanearlo, revisarlo, inscribirse y desde ya canjear esos 1.000 dólares. Y para las startups que participan de programas de aceleración o han recibido fondos de algún inversionista de Venture Capital, pueden recibir hasta 100.000 dólares en créditos con nosotros. Esto también incluye soporte a nivel business y también mucho entrenamiento. La presentación termina acá. Les quiero dejar también los links de entrenamiento para que puedan revisar, empezar a conocer, conocer todos los servicios de AWS. Tenemos mucho entrenamiento, tanto para los que están comenzando, como para los que están ya en etapas súper avanzadas y necesitan aprender de, no sé, de frameworks de inteligencia artificial, de cómo usar TensorFlow, PyTorch, o cómo comenzar con blockchain y lo que necesitan. Tenemos todo ese entrenamiento disponible en nuestras páginas web. Les dejo mi contacto y también un código QR, si es que se quieren inscribir para que nuestros ejecutivos lo contacten. Eso es lo que tengo para hoy, Adri, y no sé si habrá alguna pregunta del público. Sí, acá estoy recogiendo algunas preguntas. Primero que todo, agradecerte, Alex, por la presentación. Vimos ahí el portafolio. Están todas las startups o las empresas, sabía si por haber, que están dentro de ustedes de Amazon WebServant. Ahí está. Service. Tienen un buen portafolio. Sí, la mayoría de las startups en el mundo sí están con nosotros. No, eso es una buena señal. Y responde también a que Amazon WebServant está haciendo una buena pega en conectar y también atraer estos nuevos incentivos y también capital y desarrollo que tienen las startups. Aquí una pregunta, Alex, respecto a lo último que estabas comentando. Bueno, antes de irme a esa pregunta, disculpa. Esto es para que la piel entienda la audiencia. La startup que puede incorporarse al portafolio de Amazon WebServant es multiindustria. Sí, claro. Para todas las verticales, todas quienes necesiten construir tecnologías pueden usar los distintos servicios de AWS para hacerlo. Ah, ya, súper. Porque ahí también aclarar, como comentaste, está más enfocado a temas de blockchain, inteligencia artificial, robótica. Sí, eso no es una barrera. No, no, no. Esto es para los que necesitan servicios básicos de cómputo, almacenamiento y base de datos. Y de ahí nos vamos hasta el otro extremo de lo más nuevo y lo más vanguardista, como blockchain, inteligencia artificial, web3, robótica, satélites, etc. Y ahí también comentaste, que obvía la pregunta, que todas estas startups han tenido apoyo de ex co-founder de startup o que han estado, han pertenecido a empresas multinacionales y también tienen experiencia para poder compartir con estos emprendedores. La pregunta que salta, para poder conectar a estos apoyos de líderes, tienen que postular a Amazon Web Service, contactarse contigo, ¿cómo es ese vínculo y de qué trata también este apoyo que estas personas están? Sí. Primero, sí, tienen que ser clientes, esto es para los clientes nuestros. En el fondo, el equipo de AWS para startups está formado por ex ejecutivos de startups. Eso es algo que es súper importante porque las startups son empresas que se comportan distinto a cualquier otra empresa tradicional y requiere también de que quienes trabajamos con este tipo de clientes sepamos mucho de eso. Entonces, el equipo está formado por ex ejecutivos de startups. Todos los ejecutivos en Chile para startups trabajaron en startups. ¿Cómo lo pueden hacer? Escríbanme o también pueden, escaneando este código QR, alguien del equipo de AWS del equipo comercial también los va a contactar y ustedes que han registrado y le podemos hacer seguimiento también al contacto. Pero de ambas formas podemos comenzar. Gracias, Alex, por la presentación. También es un amigo de la casa, siempre nos está apoyando. Y también a las personas que nos están viendo, comentarles que de cara acá también en el club, en la medida que estén incorporados a los portafolios de las diferentes incubadoras y aceleradoras que hemos estado presentando, dependiendo del perfil y el foco en el que ustedes se manejen, así también como pueden estar en Amazon Web Service como startup, los vamos a ir conectando con algunas de las empresas que levantan sus requerimientos a través de nosotros para poder contactarlos y hacerles puente con estas incubadoras y aceleradoras. Se los comento también porque también, como somos un orquestador dentro del ecosistema, nos sirve que ustedes nos comenten y vayan también incorporándose a los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento como lo es Amazon Web Service. Así que gracias, Alex, una vez más por participar. Y ahí está el código código para el que lo escaneé. Sí, por favor. Sí, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Igualmente. Bueno, ahora, como les comentaba, tenemos a diferentes expositores y uno de ellos es Rodrigo Castro, co-founder de Génesis Venture. Ahí de a poco va a ir apareciendo Rodrigo Castro. Rodrigo Castro también para conectarles es, ahí está, profesor del MBA del Adolfo Ibañas. Así que bastante experiencia también tiene para poder compartirnos desde el emprendimiento y también de cómo lo están apalancando en este apoyo a los emprendedores desde Génesis Ventures. Bienvenido, Rodrigo, y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Adriana. Muchas gracias a todos por la invitación a la Club de la Innovación, a Sebastián. Bueno, buenas tardes. Por saludarlos, quiero presentarle brevemente a nuestra gestora de fondos, Génesis Ventures. Entiendo que me escuchan bien. No es un gran negocio global, sin perjuicio que tenemos financiamiento Corfo a nivel de los fondos. Hoy día administramos cuatro fondos. No quiero ir de manera exhaustiva. Disculpa, Rodrigo, por interrumpirte. ¿Se ve tu presentación, pero en modo a un usuario con PPT? ¿Falta colocarlo como a modo presentación? Ahí, sí. Ah, perdona. Pensé que estaba en modo presentación. Fantástico. Bueno, básicamente, nuestros cuatro pilares como gestora de fondos estamos invirtiendo en dos áreas, tanto en Clintech, energía, infraestructura de energía, pero principalmente nuestro origen viene en el área del ecosistema de startup, de base tecnológica y científica. Hemos estado invirtiendo en Ceresmilla, Pre-A, A y A+. Lo digo porque hacemos follow-on en cada una de las empresas con una capacidad en nuestro equipo que nos permite apoyarlas, no solamente con capital, sino también hacer un scale-up exitoso fuera de los países de origen, ya sea que investamos en empresas de Colombia, Perú, México, Chile o el resto de América Latina, o en cualquier parte del mundo. Tenemos un respaldo, básicamente por la experiencia que hemos tenido como gestores de fondos de inversión en capital de riesgo. Tenemos oficina hoy día en Estados Unidos, principalmente en Miami, para poder abordar también el desafío de escalar en Estados Unidos, pero también dentro de vista de la administración de nuestros fondos a nivel internacional. Estos somos los socios, Andrés Meirut, que está a cargo de la oficina en Estados Unidos, yo, basado en Chile, tenemos una trayectoria en el ecosistema, habiendo liderado el lanzamiento de la CBC, la Asociación Chilena de Venture Capital, tanto yo como Andrés fuimos presidente de esa instancia, y José Luis nos apoya como socio también y director en el área de energía, en Clintech, en los fondos de Clintech. Esta es nuestra trayectoria, básicamente, en lo que es área de infraestructura y energía, pero me concentro en Venture Capital. Hoy día estamos administrando dos fondos, quienes el Venture 1 y 2, esos son los años donde parten esos fondos, y principalmente con una tesis de inversión agnóstica, pero focalizado en el área a partir del Serie Semilla, adelante, principalmente en etapa temprana, invirtiendo hasta 4 millones de dólares. Y esperamos que la Platam esté ya a fines de este año abierto para poder invertir también con ese mismo foco en Latinoamérica, para darle la oportunidad de escalar a los emprendedores, los fundadores y las propias startups a Estados Unidos y a otras latitudes. Hoy día hemos probado, desde el año 2013, donde comenzamos nuestra operación, un playbook que nos permite, como decía, no solamente apoyar a los founders y a las startups con capital, sino que también con diferentes redes, experiencia, visión estratégica, también contactos con otros fondos de inversión, con CBC, Corporate Venture Capital, con corporaciones abriendo puertas, evidentemente, para todo lo que es B2B, y apoyando también en el área comercial. Tenemos una red importante a partir de la CBC y también lo que nosotros hemos ido desarrollando con otros fondos de inversión que nos acompañan en co-inversiones de diferentes partes del mundo, principalmente América Latina. ¿Cuál es nuestro apoyo? También, sin duda, que es relevante poder contactar a las startups con toda la red de bancas de inversiones, con corporaciones, con financiamiento también de Venture Debt, financiamiento de deuda para startups, y buscando siempre, como objetivo, de cara a nuestro mandato, que son nuestros inversionistas, una venta de las compañías, de nuestra participación, evidentemente, de las compañías, ya sea a través de fusiones o adquisiciones y, eventualmente, una apertura en bolsa. Tenemos altos estándares desde el punto de vista del gobierno corporativo, hemos trabajado con las principales auditoras, tenemos supervisión, no solo de Corpo, sino también del CMF, la Comisión de Administración Financiero, nuestro regulador, y estamos pronto a tener un Master Fund en Estados Unidos, basado en Delaware, que nos permitirá invertir en Chile, en nuestros fondos, como también en el resto del mundo. Quería destacar, básicamente, nuestra estrategia de inversión, tanto la estrategia de inversión como la estrategia de desarrollo, estamos apoyando empresas en América Latina, ahí creemos que está nuestro foco y nuestra principal ventaja, empresas de base tecnológica, que permitan, que floren, escalar rápidamente, de manera eficiente y liviano en términos de activos, y con un foco muy importante en términos de crecimiento acelerado, ya sea que se base en una estrategia defensiva de propiedad intelectual, con una estrategia de inversión de impacto, sin duda que nos preocupa mucho de eso, en términos de diversidad, impacto social y medioambiental. Como ya decía, nos focalizamos en tanto en la semilla, como sería, con estas métricas en términos de ingreso mensual recurrente, crecimiento y algunas medidas cualitativas también. Y nos interesa, apoyamos a la empresa hasta, con 4 millones de dólares total, en todas las rondas en las que participemos, partiendo con tickets de inversión desde 500 mil dólares, podemos también invertir menos, pero yo diría que ese es nuestro principal foco. Como decíamos, estamos con algún foco en industria, con preferencia en ciertas industrias, y con preferencia en ciertas tecnologías que habilitan a los modelos de negocio que los emprendedores focalicen en esa industria. Y tenemos evidentemente un proceso de involucramiento con las startups, bien ajustado desde el punto de vista de la participación, sin duda, de Corfo, pero en la cual nosotros, post-inversión, tenemos un vínculo muy estrecho con cada una de las startups y sus fundadoras. Creemos que nosotros nos focalizamos, actualmente, esos son los targets, y queremos convertir a esa compañía, primer Centauro, y luego aspiramos a un estado de unicornio, desde el punto de vista del pipeline que hemos estado buscando. Estos son los fondos hoy día, GENCY 31, que el próximo año ya termina su pelín, sin prejuicio de que podemos atenderlo dos años más. Nos quedan tres empresas, MIPAS, Precermil, y OneWork, y GENCY 32, que está muy activo. Hoy día tenemos ya, vamos a tener 11 compañías, no les voy a contar las siete que ya estamos aprobando, pero estas son las cuatro primeras que invertimos a fines del 2020 y principios del 2021. es nuestro comité de inversión, y como les decía, estamos desde Estapa, Semilla, hasta el follow-on en crecimiento. Bueno, tenemos también los fondos de energía, no es el foco de esta presentación, y estamos con el PAN, tanto en Inglaterra, Alemania, Israel, en Estados Unidos, en toda América Latina, principalmente México, Colombia, Perú, y evidentemente Chile, y estos son mis contactos por si me quieren escribir y nos podemos tomar un café o hacer alguna reunión online. Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad. Gracias a ti, Rodrigo, por la presentación. Fue bastante completa, así que probablemente no cae ninguna duda. Lo que sí, para las personas que están escuchando y viéndote, lamentablemente no se logró ver tu presentación en cada slide que pasaba. También comentarles que Rodrigo amablemente está acá presentando, y hoy se encuentra en una zona un poco rural, entonces probablemente el Wi-Fi no está de la manera más amigable que en otra oportunidad. Pero de todas maneras, nosotros ahí vamos a hacerles llegar esta presentación, y sobre todo los contactos de Rodrigo, como él comentaba, si es que quieren involucrarse y estar ya vinculados con Genesis Venture, para que justamente estas startups que están en una etapa temprana, más semillas, y puedan ir generando esta proximidad con los fondos que comentaba Rodrigo, y sobre todo también con los beneficios, de hecho lo tengo acá, de involucrarse más con la banca de inversión y los financiamientos de deuda para startups, que no son menores, y no muchas veces se relevan en este tipo de espacios, porque también los emprendimientos pasan de todo. Entonces es importante ir apoyándolo en estas estrategias de inversión. Así que, Rodrigo, te doy las gracias. Gracias a ti, Adriana. Perdona por la mala corrección. Estoy en un sector que no tiene buena acceso. Todo tiene arreglo. Lo que sí, no sé si podemos compartir, aprovechando tu presentación, pero en la última slide, donde sale tu contacto, a ver si logramos que se vea. Dame un segundo. Dame un segundo. No me acuerdo, nada. No hay problema. O si la puedes mencionar. Sí. Mi correo es rcastro arroba genesisventors.bc. Súper, ahí también queda registrado. La página web también es genesisventors.bc. No, genial. Ahí entonces está la información. Así que, nuevamente, agradecerte. Sé que el lugar no es el más apropiación, pero también la buena disposición que tuviste para estar conectado. Gracias, Adriana, por la invitación. Que estén muy bien. Nos mantenemos en contacto. Igualmente, buena semana. Chao, cuídense. Bueno, ahora, como les comentaba, seguimos con nuestro otro relator y speaker. También es un amigo de la casa, por lo menos del Club de Innovación. Ha estado bastante vinculado desde hace años. Me refiero a... Ahí. Creo que volví. Bueno, para los que están ahí conectados, si es que aún me siguen escuchando, disculpen también las molestias técnicas. Son cosas que pasan en el momento. Pero comentarles que viene Ángel Morales, un amigo de la casa, director ejecutivo de UDA Ventures, y nos va a también comentar qué es lo que están haciendo tanto en Santiago también como en regiones, porque tienen ahí otros espacios de colaboración. En regiones creo que también ahí están en BioBio. Así que para que nos puedan comentar. Gracias. 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 Ahí creo que estamos Creo que ahí está también Paulina Vilchas de Startup Chile Ahí está Paulina Paulina, no sé si me escuchas o me ves Ahí, bueno, para quienes están conectados Las disculpas del caso, sí que me están escuchando Tenemos algunos problemas técnicos internamente Pero prontamente vamos a estar Ahí Conectando a Paulina Vilchas Representante de Startup Chile Me avisan por tu interno que la están intentando subir Vamos a dejar unos segundos para poder ahí que se conecte Para que pueda comentarles también que estas exposiciones que estamos teniendo De los diferentes actores del ecosistema Como les comentaba, tanto de las que pasaron Como Dijevo Ventures Donde estuvo Rocío Vera Amazon Web Service Ahí en representante Alex Harasich Y el último de Genesis Ventures Con Rodrigo Castro Que lamentablemente como está en una zona rural No se pudo escuchar tan bien como quisiéramos Pero sí, ahí su presentación Parece que ahora sí estoy ¿Me escuchan? Compartiendo internamente a todos los que han estado acá presentes Ahí llegó Paulina Sí, Paulina, hola, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Adriana, muchas gracias por esta invitación Para nosotros es súper importante estar en instancias Donde podamos dar a conocer la oferta de Startup Chile Y qué es lo que hacemos nosotros para el ecosistema Así que muchas gracias por eso Me gustaría partir diciendo que yo soy parte de un equipo Somos varios los que hacemos este trabajo día a día Y yo vengo en representación de eso finalmente Pero muy feliz de darles los datos de contacto Nuestro LinkedIn, nuestras redes sociales Para que estemos en contacto respecto a nuestra oferta Y que ustedes también pueden ver Qué estamos haciendo nosotros como Startup Chile Les traje una pequeña presentación Más que nada para contarles qué es lo que hacemos En qué estamos ahora Estoy escuchando bien, espero Ahí me dicen si ya de repente no se escucha Así que bueno, ahora les estoy compartiendo pantalla Como pueden ver Sergio es nuestra persona que está a cargo del Scouting Manager Por lo tanto, si alguna de ustedes tienen un proyecto Una Startup Bueno, ya van a conocer más adelante A qué es lo que estamos buscando Pero si creen que o conocen un proyecto Que está listo para lanzarse Y Porque así es el nombre de nuestro programa No pueden encontrar Pero para aquellos que no nos conocen Startup Chile Es la primera celebradora pública del mundo Esto quiere decir que Startup Chile nace Como una iniciativa del gobierno de Chile en el 2010 Una idea un poco loca en ese momento Como que no había mucho asidero respecto a qué vamos a hacer como programa Pero en verdad nuestra misión Y lo que nosotros creemos fervientemente Es que hay que impulsar a los emprendedores de alto capital tecnológico Y creemos que Chile es una plataforma donde se puede expandirse Y donde es posible que las Startups puedan globalizar Hoy en día Startup Chile es un capital muy importante Para la economía del emprendimiento Y somos una de las aceleradoras más grandes y diversas del mundo Tenemos un portafolio de más de 2.000 Startups Y más de 5.000 alumnos Aprovecho de contarles que hace poco Harvard, de Harvard School Economics No seleccionó como caso estudio Ya que creen que lo que estamos haciendo en la región Es digno de ser replicado Y porque esto es como algo que se partió como una idea Pero empezó a llegar muy bien En Startup Chile nosotros lo que buscamos Es acelerar startups que tengan una base tecnológica Que se preocupen por la innovación La escalabilidad y la generación de impacto Y les voy a mostrar más adelante a qué nos referimos Con una base tech Porque es el foco de nuestro programa Y es lo que nos muere Nosotros somos agnósticos a las industrias En la historia de Startup Chile Hemos acelerado a proyectos que vienen de distintas partes O ya está el mundo agro, la minería, el lifestyle La industria de la moda, la industria de la alimentación Somos bien variados No es nuestro foco potenciar una industria sobre otra Sino que hacemos un llamado general Somos agnósticos a las nacionalidades En lo que va del programa Hemos acelerado startups de más de 80 países Tenemos un foco súper importante hacia afuera Por lo tanto, por eso si ven nuestras redes sociales Van a ver que hay algo muy importante Como esto del Spanglish Porque pensamos que para generar emprendimiento De alto impacto hay que conectar al mundo Bueno, como les decía Tenemos más de 2.000 startups en nuestro portafolio Y hasta nuestra última generación Hemos apoyado a más de 5.000 empleadores Bueno, cuando les hablo de Techbase Nosotros nos referimos a que lo más importante Es usar la tecnología en la base Y que la innovación sea lo principal Al momento de generar un emprendimiento Es decir, cuestionar un proceso Cuestionar una tecnología Más allá de si están digitalizados o no Nosotros nos referimos que el emprendimiento tecnológico Se basa en cuestionar cómo hacemos las cosas Y empezar a aplicar tecnología para llevar estas mejores Nuestra oferta en Startups Chile Principalmente se basa en recursos a los emprendedores Esto quiere decir que entregamos un fondo libre De participación accionaria Es decir, no esperamos que los emprendedores No compartan parte de su equity Sino que es un fondo que se entrega una sola vez Para acelerar el negocio Tenemos una red muy importante de perks Estamos trabajando con Amazon Web Services Walmart, Johnson & Johnson Microsoft Latinoamérica Es decir, tenemos una red muy importante De support a los emprendedores Para que no solo aceleren su negocio Sino que también puedan insertarse Dentro de la comunidad de emprendedores Y, bueno, lo último Pero no lo menos importante También les brindamos un espacio en el Cowork Es gratuito Es el Cowork de Mojita Es decir, andan buscando un espacio para trabajar Y al mismo tiempo Vincularse con la comunidad de emprendedores de Chile Les recomiendo que le den un ojo a eso Ahí también es donde llevamos nuestras actividades Por lo tanto Es muy fácil que puedan ver en primera línea Qué es lo que hacemos Y cómo es nuestro trabajo día a día con los emprendedores Como Startups Chile Tiene un foco muy importante Hacia la internacionalización Startups Chile cuenta con un programa De acompañamiento Y soft landing Para los emprendedores que vienen desde afuera Es decir, realizamos un acompañamiento completo En el proceso de las visas Desde que ellos reciben la carta de bienvenida Hasta que logran tener su ruptura Creo que se me quedó un poco pegada la presentación Así Bueno El corazón del programa Startups Chile Se basa en el programa de aceleración Que finalmente es dedicarnos 100% A tu emprendimiento y a tu negocio Desde el principio Para que dentro del programa Puedas cumplir tus objetivos principales Que son definidos por nuestros emprendedores Por supuesto Con este programa de acompañamiento Y esto también incluye una SAP Academy Que es formación a los emprendedores En distintos ámbitos Tenemos pitch training Cómo conectar con inversionistas Cómo desarrollar un producto Cómo desarrollar la marca Cómo acercarse a otros miembros del ecosistema Cómo crear un equipo Es decir, tratamos de apuntar A todas las áreas críticas En el desarrollo de un negocio También tenemos los SAP boards Que es donde Gracias a nuestra red de mentores Designamos ciertos Cierto acompañamiento Ya no dentro del programa Sino que con personas Que están en la industria A la que la startup se está desarrollando Para que ellos Desde su mirada Y con más experiencia Con más trabajo en el campo Puedan darle Orientación A los negocios de mercado También tenemos instancias de Platón Que es donde los emprendedores Se juntan entre ellos Y van compartiendo avances Desafíos Ya que también pensamos Que el aprendizaje Respecensa No solamente como de arriba hacia abajo Sino que El compartir experiencias de pares Puede ser igual De fructífero Que una mentoría Y finalmente tenemos Los switch training Que es una actividad Transversal En el desarrollo del programa Donde lo que hacemos Finalmente Es hacer un acompañamiento Y una mentoría En cómo Roquear tu pitch Es decir Cómo presentar la idea Cómo presentar la solución A un potencial inversor O a otras aceleradoras Que finalmente También nos pasa Con el mercurio O sea El diario financiero Y alguna nota Fue poco de eso Que la experiencia De pitch training Es muy buena Para nuestros emprendedores Porque luego Es algo que los hace Atractivos Para otras aceleradoras De hecho Platanus Ventus Recibió a varios De nuestros Staffers Y estamos súper orgullosos De eso Y finalmente Pensamos que la comunidad En esta actividad Es algo fundamental Nosotros Parte del staff Y nuestros emprendedores Que están en el programa Y los alumnos Son parte importantísima Del desarrollo De esta comunidad El surgimiento De nuevas ideas Y por qué no Decirlo también La oportunidad De aprendizaje En el caso De las startups Que fallan Como hemos sabido Últimamente La situación No está tan fácil Como para Fliciterar Por todas partes Por lo tanto El recoger Experiencias A lo mejor No tan exitosas Es también clave Para aprender De los negocios Que nosotros hacemos Finalmente Fuera de De lo que vemos En el programa De aceleración Que es este Contacto con los mentores Tenemos conexiones Ya sea Corporativas De inversión Globales Y alumni Con el resto De nuestros Staffers Que ya pasaron Por el programa Finalmente En Startup Chile Network Lo que tiene Es una red De más de 200 mentores Voluntarios 180 partners Gubernamentales Y corporativos Partners globales Y una red De emprendedores Dentro del mundo Bueno Finalmente Y una pregunta Que es súper importante Para nosotros Responder Y que va cambiando Con el pasar De los años Es ¿Por qué pensamos Que Chile Es un poco De inversión O sea De inversión Y de emprendimiento Ahora Mucha literatura Está destacando El potencial De emprendimiento Que tiene Chile En comparación Con el resto De los países De Latinoamérica Chile es un país Que sobrepasa Los promedios De emprendimiento En Latinoamérica Es decir Tenemos Un 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 ¿Qué emprendedor? Hay Una disposición A emprender Y es algo Que en Startup Chile Tratamos de potenciar Y de mantener No solamente Hacia adentro Sino que Con el resto De la comunidad Y es porque Pensamos que Chile También es un excelente Laboratorio Para nuevas ideas Y esto también Lo conecto Con que somos Reacios A financiar Solo una industria Sino que queremos Que haya un proceso De ensayo Y de error En toda La oferta De Industrias Productivas También porque Somos líderes En Latinoamérica En la conectividad Digital Porque también Creemos que Y lo decimos Porque somos parte Nuestras políticas Públicas Apoyan Pertemente Al emprendimiento Hemos creado Múltiples acuerdos Globales Y también Por esto que les contaba Que tenemos Un proceso De stop planning En Latinoamérica Para que los Emprendedores Que vengan No solamente Se aceleren Sino que también Se queren Tenemos un montón De casos De éxito Y también Tenemos un importante Desafío Que es potenciar El emprendimiento Femenino Ella es Francisca Schaffer Es parte De un emprendimiento Que se llama Franco Ellos desarrollan Saborizantes Naturales En base A ingredientes Naturales Han levantado Capital en Suiza Y en Alemania Y en Países Bajos Y quería contarles Como caso de éxito Más real Qué es lo que se puede hacer Dentro del programa Bueno Estos también son Otro de nuestros Sub rockstars Que han pasado Por el programa No sé si conocen Delivering Co Lab4U Not Company Savify Bueno ahora tenemos Home Better Place Que son startups Que han pasado Por nuestro programa Y han demostrado Cómo es lo que se puede hacer Y aquí ya terminando Les cuento Que nosotros tenemos Dos procesos De postulación al año Uno es al principio Por ahí Es como La idea es Partir el programa A principio del año Pero las postulaciones Se hacen Por ejemplo La postulación Pasada con octubre Y ahora La postulación De este año Nuestra generación Fue durante abril Por lo tanto Tenemos dos postulaciones Abiertas al año Pero también tenemos Un proceso De postulación Continua Es decir En nuestras redes sociales En nuestro link En nuestra página web Van a encontrar Información Que siempre está disponible De cómo preparar Tu postulación Y también ir probando Como si tú Finalmente Si tu emprendimiento Se ajusta Con lo que hacemos Nosotros tenemos Tres grandes programas Y la verdad es que No quise Darle orientación A eso Ya que en el tiempo Que teníamos Mi intención Era más que nada Presentarles Nuestra oferta Que hacemos Como programa Y finalmente También invitarlos A que revisen Como qué es lo que hacemos Y ver si Lo que tienen en mente Se ajusta Para un posible financiamiento Desde Startup Los invito A que vean Nuestros canales Nosotros somos Scouters Permanentes Siempre estamos Haciendo Como búsqueda De posibles Emprendimientos Así que Quedan invitadísimos Como les dije al principio Yo soy Paulina Vilches Soy ejecutiva financiera Pero también soy parte De este equipo Que lleva adelante Esto Y lo hace posible Gracias Gracias Paulina Por la presentación Bastante completa Startup Chile Ya es un referente Dentro del ecosistema De aceleración Incubación A nivel nacional Y también regional Ahora como tú comentabas También está haciendo Caso de estudio De Harvard Business Review Así que La información Quedó completísima Si quedó Alguna duda Que aclarar O de contactos También Ahí Paulina Les dejó Su contacto Para que puedan Tener referencia Y poder vincularse Con Startup Chile También es solo Esta Paulina Ya lo comentó Es parte de un equipo Hay otros canales En cómo poder enterarse Y vincularse De Startup Chile Está bien abierto El ecosistema Y el cómo también Poder llegar A ustedes Gracias Paulina Por la presentación Exactamente Y también A todo el equipo De Startup Chile Que continuamente Nos está apoyando Acá Club de Ignosa Súper Les mando un saludo A todos Y adelante Con el emprendimiento Hay que ponerle power No más Gracias Gracias Chao Bueno A todos Gracias 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 ...de portafolio de Michael, y que nos va a estar compartiendo también cómo ellos se vinculan y colaboran con diferentes emprendimientos. Hola Catalina, bienvenida. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación, por permitirnos ser parte de esto y contar también aquellas cosas en las que estamos trabajando para seguir potenciando el ecosistema nacional. Súper, eso es un poco la idea. Catalina, te dejo la pantalla y por favor, adelante. Y gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, como dijo Adriana, yo soy Catalina Olguín, soy ingeniero comercial con posgrado en innovación. Llevo ya seis años trabajando en el ecosistema nacional, así que también es muy lindo ver también cómo van mutando y creciendo las distintas organizaciones, que son cosas que uno aprecia de este tipo de instancias, y hoy estoy bajo la camiseta de ejecutiva de portafolio de Michael, una organización en la cual ya puedo decir, llevo más de un año trabajando, y de la cual también les vengo a contar el día de hoy. Michael es una aceleradora y un fondo de inversión privado. Como gran parte de las instituciones que hoy forman parte del ecosistema de innovación en Chile, partimos muy de la mano de Corfo, ya llevamos ocho años impulsando a las startups a nivel nacional, pero hemos hecho un cambio, y hoy podemos decir que desde el sector privado estamos tratando de aportar con nuestro granito de arena, porque Michael surge de la convicción de que las startups tienen la posibilidad de crear el futuro, ya la posibilidad de, a través de la innovación, a través de la incorporación de tecnología, y a través de prácticas que difieran tal vez de las empresas tradicionales, poder cambiar las industrias, y con ello también la realidad de la sociedad como conjunto. Entonces con esta mirada, y también con reconoción del potencial que hay a nivel nacional y a nivel latinoamericano, es que hemos invertido durante estos ocho años en diversas startups, y hoy nuestro portafolio se compone por 28, las cuales ustedes pueden ver ahí en las fotitos, algunas más conocidas, otras que están iniciando, ya tenemos por ejemplo Instacrops, Asip, Disimpio Root, grandes startups nacionales, Instacrops también habiendo participado de YC, de otras instancias, tenemos innovaciones sociales como El Azarillo, tenemos como Biokey, tenemos startups de diversas industrias, y tal vez eso es algo que podríamos decir que compartimos con el startup Chile, somos bastante agnósticos, porque creemos que en las distintas industrias hay espacios para poder generar innovación y poder potenciar el crecimiento. Y con mucho orgullo decimos que la tasa de supervivencia de las startups en nuestro portafolio es del 71,5% aproximadamente. Es decir, es una tasa de supervivencia mayor incluso a la tasa promedio de Estados Unidos según Kaufman Indications of Entrepreneurship. Y el portafolio hoy está valorizado en más de 251 millones de dólares y estas startups en su conjunto han levantado más de 43 millones de dólares. Lo cual naturalmente ha sido también de la mano de otros conversionistas con los cuales nosotros estamos orgullosos de compartir ese espacio también en el ciclo de vida de las startups, como Guaira, como Imagine a nivel nacional, como Chile Global Angels, pero también, por ejemplo, con 500, con Techstars, etc. Entonces, nosotros, como les dije, somos aceleradora y fondo de inversión. Cumplimos la doble función. Y esto muy de la mano de Magical 2, que es el fondo de inversión privado que lanzamos ya hace un tiempo, el cual es de 5 millones de dólares. Hoy estamos disputando la primera parte. Y el fondo busca invertir y acelerar ambas cosas a 17 startups nacionales o internacionales, pero que tengan alguna acción o efecto acá en Chile. Los tickets son de 125 mil dólares y con la posibilidad de tener un follow-on de aproximadamente 200 mil dólares, los cuales naturalmente se va a ir analizando caso a caso. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, startups B2B, B2B2C, tenemos un foco importante en eso, con un fuerte componente digital, Tech, Internet of Things, inteligencia artificial, que tengan acción en Chile, como ya había dicho, y que idealmente pertenezcan a las industrias estratégicas. Minería, agro, retail of interest. Pero, una vez más, como dije, somos bastante agnósticos. Así que para eso, nosotros no es una limitante. ¿Y qué es lo que buscamos? Y aquí creo que esta parte también importante, más allá de tal vez estos aspectos cuantitativos, podríamos decirlo, es que sean startups que sean escalables e innovadoras. Y para lo cual es fundamental que tengan un componente digital o tecnológico que sea el core del negocio. ¿Ya? Ese es el foco en lo que nosotros estamos buscando. Que tengan un alto potencial de internacionalización, que de hecho lo tengan dentro de su roadmap a futuro, y que puedan contar con un equipo de educación 100%. Porque creemos que en verdad son los founders quienes marcan la diferencia en el camino que puede hacer una startup. Como les dije también, somos una aceleradora. Es decir, en cada una de las startups en las cuales nosotros invirtamos, también la vamos a estar acelerando. Y aquí es donde entra a brillar, podríamos decirle, la experiencia de estos ocho años de aceleración. Porque nosotros, el objetivo es poder guiar a las startups hacia el crecimiento exponencial. Que podríamos decir tal vez es la definición base de cualquier programa de aceleración. Pero lo que creemos, y creemos firmemente, es que el camino para poder hacer eso es el levantamiento de capital. Porque efectivamente, para poder ejecutar aquellos planes de expansión que pueden ser tal vez ambiciosos, que pueden permitir dar un giro en el desarrollo de las startups, es necesario poder sumar aportes y sumar apoyos en todo sentido. Entonces, el programa de aceleración tiene eso como foco. Y nuestra metodología para lograr este crecimiento exponencial consta de dos fases. Cada una de ellas, y esto es un punto importante, pensada específicamente para cada startup. ¿Qué significa eso? Que no van a haber dos startups que pasen exactamente por el mismo proceso de aceleración. Porque todo esto parte de una base y un diagnóstico que nosotros realizamos en el cual identificamos las fortalezas y las debilidades que tienen los founders y las startups para poder trabajar con eso como base. Entonces, en la primera fase, nuestro programa, que es The Feed, lo que nosotros buscamos hacer es llevar el startup a un estado ready to invest. Trabajar los cimientos de la startup. Aspectos de modelo de negocio, de producto, aspectos comerciales, de equipo, etcétera. Todo lo que permita fortalecer los cimientos de la startup, constituirla como un negocio sólido y de alto potencial, para así hacerla más atractiva para los inversionistas. Esta fase puede durar hasta nueve meses, pero como les dije, se va viendo con cada una de las startups. Y, en segundo lugar, tenemos la fase 2 de Raising, en la cual nosotros asesoramos a los founders para que puedan dominar el proceso de fundraising de principio a fin. Los ayudamos a identificar los aspectos fundamentales del negocio que puedan permitir diseñar una ronda, flujo de caja, valorización, consolidar el plan de expansión, etcétera. Diseñamos la ronda en conjunto, y, en la segunda parte, Showtime, nos acompañamos y los presentamos con distintos inversionistas de Venture Capital para que esta ronda empiece a tomar consistencia. De forma transversal, además, el programa incluye acompañamiento de un growth mentor, un objetivo de portafolio, el cual es el que está en contacto constante con los founders para poder ir identificando las necesidades y poder dar respuesta rápida a todo aquello que les permita, finalmente, acelerar sus negocios. La participación en la comunidad y perks de descuentos, de los cuales les voy a contar un poquito más ahora. La idea, y por qué para nosotros es tan importante la comunidad, es porque creemos que entre distintos founders pueden, efectivamente, apoyarse y pueden acompañarse en un proceso que a veces es bastante solitario. Entonces, la Magical Community busca generar sinergias entre founders, empresas e incluso inversionistas con el fin de poder destrabar aquellos aspectos que en solitario cuesta un poco más. Tenemos las Magical Meetings, en las cuales conectamos a los founders con empresas y con inversionistas, espacios en los cuales los founders pueden conversar con otros founders de la industria o sobre temáticas en específico para poder potenciar esta inteligencia colectiva. Y, finalmente, también un consejo constructivo que es donde nuestros limited partners empiezan a tomar acción y empiezan con un modelo de asesoría para los founders. Y, además, como les contaba, tenemos esta red de empresas, de la cual hoy más de 30 empresas a nivel nacional e internacional forman parte y con las cuales nosotros también buscamos conectar a las startups para establecer alianzas, incluso relaciones comerciales. Y, finalmente, tenemos los perks de descuentos que son más de 150.000 dólares en beneficios para las startups en diversas temáticas como desarrollo de equipo, finanzas, marketing y ventas legales y, por supuesto, producto con, yo diría, los perks estrella de Amazon Web Service y Google Cloud. Ahora, este programa de aceleración e inversión es lo que nosotros estamos potenciando el día de hoy. Contamos con postulaciones abiertas. Nosotros no funcionamos bajo la modalidad de batch, sino, más bien, nosotros estamos atentos durante todo el año a qué startups están sumándose al ecosistema. Por lo tanto, la invitación es a que puedan completar el formulario de postulación que debiera ser enviado dentro del próximo minutito a través del chat para que ustedes lo puedan ver. Si no, lo encuentran en la página web de Magical. Y, luego de eso, se pueden reunir con Chris, nuestro Scouting Manager, y su correo es chris.magicalstartups.com. Ahí inicia el proceso formal de selección. Es súper importante que puedan llenar el formulario para agregarlos al DealFlow y que podamos conocernos, entender bien de qué van sus negocios y también cómo nosotros podemos apoyarlos en el proceso de convertirse en aquellas cosas que ustedes tienen en mente. Eso sería, Adriana. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio nuevamente y también por la posibilidad de contarles esto que a nosotros nos tiene tan, tan emocionados que es Magical. Súper gracias, Catalina. Siempre es bueno interiorizarse un poco de cómo van también migrando y desarrollándose las incubadoras y aceleradoras. Magical en algún momento era de Magical Startup, estaba muy enfocado a la incubación y ha transitado ahora a hacer un fondo de inversión que no es menor porque de cara al ecosistema es súper potente también como también han fortalecido internamente de la mano también de los emprendimientos todo lo que han estado realizando. Solamente, Catalina, ahí, si puedes reforzar el punto de qué buscan en Magical, porque había una slide de hecho ahí que mencionaba las diferentes industrias y los focos. Me refiero a Digital Tech, a IoT, Inteligencia Artificial y a las diferentes industrias. y también para los emprendedores que nos están viendo y estén interesados en poder vincularse con ustedes, lo tengan ahí mapeado. Ahí está. Ahí no se escuchan a Catalina, a Catalina, a Catalina, a Catalina, a Catalina. Creo que sí la escuchan. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Como les decía, bueno, principalmente nosotros ponemos foco en las industrias estratégicas de Chile porque la idea también es poder contribuir al desarrollo nacional de nuestra economía, de nuestra sociedad, pero no nos cerramos a estas cuatro industrias como les había mencionado. De hecho, dentro del flujo de startups con las que hemos estado conversando actualmente tenemos algunas vinculadas a Tech, PropTech, tenemos algunas vinculadas con temas ambientales que también para nosotros cada día toman más importancia. Entonces, la limitación es a no cerrarse a esto. Lo que sí para nosotros es sumamente importante es el componente digital, tecnológico, el cual tiene que ser el core del negocio y también un poco contar con algún roadmap de desarrollo tecnológico relativamente claro. B2B, B2C, o sea, B2B, B2C es un poco también el foco más desde el punto de vista del modelo de negocio, es donde también contamos con más experiencia y creemos que podemos también aportarle, por lo tanto, a las startups para su desarrollo. Súper, Catalina. Gracias por la declaración y reforzar también los que no están cerrados, solamente a una industria. Creo que tengo un poco de acople, pero la idea también es que escuchen más a Catalina. Así que agradecerte y también ahí seguimos en contacto con Mayica. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ahora ya para ir avanzando y un poco, nos queda poco, pero uno menos importante. Quiero dejar con ustedes y dar presentación también a otro amigo de la casa, quienes también nos están colaborando continuamente acá con Club de Innovación. Me refiero a Ángel Morales, director ejecutivo de UBPENCHUS. Hola, ¿qué tal? Hola, Ángel. Me costó conectar, pero acá estamos. Lo logramos. Lo logramos. Vencimos a la tecnología. Tal cual. Ángel, te dejo ahora en pantalla para que nos puedas compartir respecto a UBPENCHUS, qué están haciendo, cómo se están vinculando con los emprendimientos y también cómo estos mismos pueden llegar a ustedes, no solamente en la región metropolitana, porque también están ahí en la región del Biodío, quienes estén ahí en los diferentes espacios. y en los diferentes espacios. Perfecto. Mira, voy a... Voy a compartir pantalla. Mientras comparto, les cuento, efectivamente, ya llevamos 12 años de operación. Partimos en Concepción. Como digamos, Concepción en Santiago, la universidad partió en Concepción, pero rápidamente hubo una... Luego un campus en Santiago, y hace 10 años, 12 años, como les decía, ya UBPENCHUS nace con operación en ambas ciudades, Santiago-Concepción, trabajando básicamente con startups mediante fondos Corfo, a través de principalmente un fondo que se llamó SAF, SAF-I, que permitía a las incubadoras como nosotros invertir hasta 60 millones de pesos en emprendimiento en etapa temprana, que tuviesen una componente de innovación. Y desde hace ya un par de años, te diría, comenzamos también a abrirnos a otros segmentos. También vendemos algunos servicios en torno a transformación, digitalización, más bien de modelo de negocio, a PINES tradicionales y procesos también de innovación corporativa, siempre vinculado, obviamente, a la conexión con startups. Programas de innovación abierta, a empresas corporativas y también algunos programas de intraemprendimiento. Y tenemos también una red de inversionistas ángeles que lanzamos hace poco, como UDD Ventures, UDD Ventures UDD, y buscamos en una primera etapa, a través de un programa que se denomina Invierte Mujer, conectar con mujeres emprendedoras quienes estén buscando capital ángel dada su etapa inicial de desarrollo. Y tenemos un programa formativo para mujeres que tengan emprendimiento con alguna componente de innovación. Ese programa es gratuito y la lógica es que esas emprendedoras que pasen por ese programa puedan tener acceso finalmente a presentar ante un comité de inversionistas ángeles en un periodo más o menos de dos a tres meses que dura este programa formativo. En ese sentido, comentarles que el enfoque de UDD Ventures al ser una incubadora slash aceleradora de negocio vinculada a una universidad, en este caso la Universidad del Desarrollo, disculpa que te interrumpa, pero no sé si has podido compartir tu presentación. No, no, al final lo voy a hacer sin presentación porque es muy simple, sí, no es necesario. Y básicamente lo que estamos haciendo es trabajar con estas distintas líneas de servicio de cara a poder conectar startups, pymes tradicionales, empresas corporativas y una red de inversionistas ángeles que dé soporte a también el emprendimiento en etapa temprana que requieran obviamente acceso a capital sabiendo que es requerido obviamente en esa etapa por emprendedores que no necesariamente tengan acceso a capitales semillas de Corfo, por ejemplo. Bueno, y nosotros al ser una, como decía, al ser una incubadora o aceleradora de negocio universitaria, más bien nuestro modelo de negocio es distinto al de una incubadora privada, no tenemos un fondo de inversión propio porque no es el modelo y tampoco nos interesa. Y sí nos interesa mucho prestar servicio en torno al valor del acompañamiento y de la aceleración a través de una red de mentores. Tenemos más de 80 mentores en nuestro portafolio. Tenemos un certificado para mentores de emprendimientos, un certificado para directores de startups. Es el único programa en Chile que hay para formar directores de startups. Y vamos a la segunda generación. Y también esta es la lógica de poder, obviamente, siempre conectarlos con el ecosistema a través de vínculos con empresas corporativas, fondos de inversión y, obviamente, consultores, asesores que los puedan acompañar en el proceso de validación. También tenemos un programa, un producto que vendemos directamente a emprendedores que tienen voucher Corfo para que lo compren directamente a través de nuestros ingenieros de proyectos con foco en crecimiento y también conexión con inversionistas ángeles de nuestra red u otros inversionistas fuera de la red nuestra de manera de generar un proceso que les permita validar, crecer sin morir en el intento. Y, en definitiva, también en nuestro caso tenemos pocos clientes corporativos y pocos programas PYME ejecutados justamente para poder dedicarle horas de calidad. Somos más bien, en ese sentido, una aceleradora más bien boutique lo cual nos permite, obviamente, atender de buena calidad de manera tal de que yo mismo me involucro en algunos de estos procesos de estos servicios y logramos poder hacer un acompañamiento a escala humana. Para cualquier efecto, quienes nos estén escuchando y me quieran contactar y saber más detalle de lo que comenté hoy, me pueden escribir a mi correo angelmorales arroba udd.cl y de esa forma poder canalizar sus inquietudes y si lo necesitan eventualmente establecer una reunión sin problema cuando lo requeran. La página web nuestra es uddventures.udd.cl Ahí podrán encontrar toda la información que les comenté hoy en detalle, además de un reporte de gestión de nuestros 10 años que subimos hace un par de años y está disponible y pueden revisar también la red de mentores que la compone, la red de consultores, asesores que tenemos, el portafolio y nuestros servicios corporativos para pymes y formación ejecutiva. Además de la red de inversiones de los que les comenté recién, felices también de conversar cuando lo necesiten escribiéndome a mi correo. Eso por mi parte, Adriana. Gracias. 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 Hola, Ignacio. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Te escuchas bien? Sí, súper. Sí, súper. Perfecto. Bueno, ahí un poco de introducción, pero ahí las disculpas nuevamente, se nos había caído un poco la conexión con Ángel, pero también comentarles que como uno de Ventures está ahí, fuertemente apalancando también la inversión y la segregación con los diferentes emprendimientos. También están con una red de inversionistas Ángeles ahí en Concepción, pero de igual modo pueden contactarse con ellos y cualquier vinculación que requieran obtener tienen el contacto de Ángel y también a través de nosotros pueden lograrlo. Creo que estoy un poco libre, ahí voy a estar bajando. Bueno, ahí tenemos en pantalla a Ignacio Merino. Ignacio es representante y director ejecutivo de Haptek. Ayer tendrían que haber presentado, pero para no perdernos la oportunidad y también darles el espacio tanto a ellos y a los emprendedores que nos están mirando, poder también entender y conocer de Haptek. Es parte de uno de los tres hubs de transferencia tecnológica que hoy existen en Chile. Así que es importante que estén dentro de este espacio. Ignacio Merino también está con bastante experiencia, con 10 años de experiencia también en innovación y emprendimiento. Tiene bastante bagaje y ha cofundado empresas, tecnología de información y otras inversiones como industrias de energía. Así que también nos va a poder compartir tanto de su experiencia y también de lo que han estado desarrollando a través de Haptek. Así que Ignacio sin más preámbulo te dejo la pantalla que puedas presentar. Ya, voy a compartir la pantalla y ojalá que funcione esto. Aquí déjeme cuantas si se ve. ¿Sí? Sí, ahí se se ve bien. Ok. Bueno, muchas gracias Adriana, mi nombre es Ignacio Merino, director ejecutivo de Haptek. ¿Qué es lo que es Haptek? Como decía Adriana, nosotros somos un centro de transferencia de conocimiento y tecnología y básicamente nuestro foco es contribuir para transformar el conocimiento de base científica tecnológica en impactos positivos tanto para la sociedad la industria y finalmente nuestro país siempre trabajamos con el triple impacto ¿cierto? Y lo hacemos a través de tres formas principalmente. Uno es gestionar y resolver desafíos de innovación de las empresas ¿cierto? A través de la integración y la gestión con capacidades de base científica tecnológica que tenemos en nuestra comunidad de universidades y también con el ecosistema nacional e internacional. Lo segundo es acelerar la ruta al mercado de los resultados de investigación de nuestras universidades socias a través de distintos mecanismos uno de ellos es el emprendimiento de base científica tecnológica y lo voy a contar brevemente y lo tercero es que también nos dedicamos a instalar capacidades de gestión de procesos de transferencia para fortalecer el ecosistema de innovación de base científica tecnológica que es nuestro principal rubro. Tenemos cuatro grandes como pilares dentro de nuestra visión uno es la vinculación siempre nos damos cuenta que trabajamos con personas y nuestro gran rol es vincular y articular el ecosistema promovemos la transferencia de conocimiento como base de los proyectos que trabajamos amplificamos el valor de cada uno de nuestros socios y también básicamente gestionamos y apoyamos con la gestión de proyectos para efectivamente hacer una conexión y una articulación con la industria y con los emprendedores nosotros hoy día trabajamos tenemos nuestros socios fundadores son la Universidad de Los Andes la Universidad de Valparaíso la Pontificia Universidad Católica de Chile la Universidad del Desarrollo de hecho ahí con Ángel ahí hemos estado también conversando la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la Universidad de Andrés Bello la Universidad de La Fortera y además trabajamos con la Universidad de Marallanes Universidad de San Sebastián el Centro Regional de Alimentos Saludables entre otros entonces tenemos un abanico bastante grande que corresponde a más de 6.000 investigadores e investigadoras y hoy día obviamente tenemos el apoyo de Puerto que ha sido nuestro principal socio y hoy día estamos pasando a la Agencia Nacional de Investigación de la Universidad aquí nuestro gran equipo nada se logra sin un tremendo equipo contarles un poco nuestro modelo en simple nosotros hacemos el puente entre las universidades y los centros de investigación y la industria ese es nuestro foco nuestro gran foco es el emprendimiento universitario y nosotros gestionamos el proceso de transferencia para que eso se transforme efectivamente en impacto a través de distintos mecanismos nuestro modelo básico es que nuestro producto es el conocimiento que se genera en estos centros y el modelo que usamos es el modelo de transferencia de conocimiento de manera que el conocimiento vaya fluyendo a través de distintos canales que permitan efectivamente generar un impacto hoy día nuestra estrategia se basa en cubrir la brecha que tiene cuatro grandes etapas y esta brecha claramente es una brecha anterior a las brechas de los fondos de inversión de riesgo nosotros estamos desde el laboratorio hasta el mercado y por lo tanto cubrimos una parte del riesgo tremendamente reelegan y todo este proceso para nosotros requiere una tremenda articulación entre múltiples actores para que esto efectivamente vaya pudiendo avanzar nuestros programas como les decía tiene su base estratégica es esta brecha que tenemos entre las universidades y la industria y la sociedad y tiene cuatro grandes brechas nosotros nos enfocamos dentro de nuestros programas principalmente en las brechas de maduración tenemos un programa de maduración de tecnología hemos evaluado más de 400 tecnologías distintas hoy día en nuestro portafolio del programa tenemos aproximadamente 20 tecnologías que están básicamente madurando donde ahí lo que hacemos nosotros es alinear las tecnologías con inversiones entre 50.000 a 100.000 dólares alinear las tecnologías para que efectivamente puedan dar el paso siguiente y ese paso siguiente tiene la posibilidad de convertirse en una startup o licenciarse a una empresa existente o bien iterar y ahí es donde nosotros yo les diría que el principal activo que nosotros manejamos ahí más que la inversión es el acompañamiento en esas etapas lo más relevante es que los investigadores y los emprendedores puedan tener un acompañamiento muy muy cercano como decía Ángel también bastante guti de una componente humana que no es menor y con una red de emprendedores de mentores que han sido emprendedores también muy relevantes tenemos nuestro programa GROW que un poco voy a profundizar que es el programa de aceleración efectivamente de emprendimientos de base científica tecnológica desde nuestras universidades socias y también desde la aceleración de las tecnologías que ya están en la industria el programa Match busca efectivamente resolver o abordar desafíos de la industria para conectarlos con capacidades de base científica tecnológica en ambos programas ponemos aproximadamente entre 20 y 30 millones de pesos por tecnología pero como les digo lo más relevante no es la inversión que hacemos sino que el acompañamiento que vamos haciendo con nuestros emprendedores e investigadores y estos tres programas que son de estos tres programas buscan facilitar y instalar condiciones habilitadas de transferencia tenemos el programa CAPS que busca visibilizar todas las capacidades disponibles en las universidades contendientes investigadores e investigadoras tanto a nivel de tecnología servicios equipamiento y tecnologías de manera de poder rápidamente acceder y sobre todo los emprendedores que necesiten base científica tecnológica o capacidades específicas puedan acceder rápidamente a las capacidades disponibles que tenemos en la red la academia de HAPTECH donde entrenamos a investigadores investigadoras emprendedores tenemos ahí también sectores tecnológicos y también ayudamos a la industria a montar o armar negocios de base científica tecnológica basados en conocimiento y lo último que también desarrollamos herramientas para poder ayudar al ecosistema a gestionar de mejor forma los portafolios de base científica tecnológica que la verdad no es tan sencillo particularmente nuestro programa de emprendimiento se llama GROW y lo que busca justamente es amplificar las oportunidades de impacto de las tecnológicas del ecosistema de HAPTECH básicamente lo hacemos a través de ayudarlos a expandir mercados para que puedan aumentar sus ventas tanto nacionales como internacionales aceleramos el proceso de negociación de contratos de co-desarrollo y licenciamiento de las tecnologías también ayudamos en la incorporación de socios y desarrollo de alianzas estratégicas de anti-impacto asesoramos también en temas de propiedad intelectual la gracia de la base científica tecnológica es que sus sustentos son tecnología y propiedad intelectual que nacen desde el conocimiento de las universidades de investigación nosotros vamos ayudando que siempre las estrategias de negocio estén asociadas con las estrategias de propiedad intelectual también ayudamos con entrenamiento y fortalecimiento de las capacidades de gestión y crecimiento de los equipos tenemos una red de mentores y asesores de primer nivel y ya contamos con una red de más de 30 asesores y mentores que son casi todos emprendedores y emprendedoras tanto a nivel nacional y internacional diseñamos también y acompañamos los procesos de levantamiento de capital sobre todo cuando pasamos de las etapas muy centrales a las etapas de semillas y semillas ahí nosotros hacemos la conexión con los fondos de inversión y vamos apoyando pero ya ahí pasamos la aposta como decimos y también cuando pasamos desde el programa al GROU tenemos el apoyo con estructuración y construcción de compañías de base científica y tecnológica y tenemos una serie de servicios y finalmente como les decía tenemos financiamiento hasta de 20 millones de pesos por etapa nosotros dentro de nuestro esta metodología y forma de abordar los emprendimientos vamos estableciendo planes específicos con rutas muy claras y objetivos muy claros de trabajo que vamos financiando cada una de las etapas y eso la verdad nos ha dado muy buenos resultados porque podemos focalizar también al equipo emprendedor en su gestión entonces vamos por etapas de 20 millones y la verdad que un emprendimiento puede tener más de una etapa los resultados hasta el momento hemos pasado el programa a partir del 2020 entonces los resultados de marzo del 2022 dado que nosotros además nuestro foco son nuestros socios nuestras universidades socias han pasado han postulado 57 proyectos y ya tenemos 19 proyectos en el portafolio 22% son de regiones 43% liderados por mujeres la verdad que las mujeres en nuestro portafolio la verdad que lideran muy buenos emprendimientos hoy día tenemos inversión privada de casi 1700 millones levantados que en las etapas tempranas 1700 millones hartos digamos porque la etapa temprana como es de muchísimo riesgo la verdad que estamos bien contentos con lo que hemos logrado con eso inversión pública de casi 1200 millones y ventas totales entre el 2020 y ahora más de 1100 millones de pesos pero lo importante para nosotros no es solamente los resultados del programa sino que al final del día y es parte de nuestro propósito es el impacto que generamos con apoyar esto y hoy día les puedo dar algunos índices de impacto tenemos un emprendimiento que se llama Miconatida que hoy día está impactando a más de 1000 hectáreas agrícolas a nivel de recuperación de suelos y de mejoramiento de los cultivos tanto en uvas y en otros cultivos hoy día estamos llegando con otro emprendimiento que se llama Dialect más de 5000 colegios en Chile que están midiendo su capacidad y comprensión lectora y eso llegando a más de 300 más o menos a 300 mil alumnos escolares básicas y la verdad que esto fue un tremendo apoyo sobre todo en la pandemia una tecnología que salió desde la universidad de los ángeles que efectivamente ya está llegando a Chile y hoy día estamos expandiendo a México a Colombia a Costa Rica entre otros países que la verdad nos tiene muy contentos tenemos otro emprendimiento que se llama Training Competence que está hoy día llegando cerca de 180 mil alumnos de centros de formación técnica apoyando y acelerando sus curvas de aprendizaje tenemos hoy día emprendimientos como Fish Extend que están extendiendo la vida útil de los alimentos más en un 30% y eso es lo que permite que logren llegar a destino por ejemplo el caso del salmón de forma natural impactando muy fuertemente de otras maneras y hoy día nuestra tecnología está llegando a más de 20 países y junto con esto nuestra gran invitación siempre decimos más que solamente hacer emprendimiento es a soñar a cambiar el mundo porque evidentemente con las capacidades de la científica tecnológica que tenemos en Chile y con la ayuda de los hubs digamos creemos que podemos generar un impacto tremendo así que muchas gracias mi nombre es Ignacio Merino ahí está mi mail por si me quieren ubicar ahí está nuestra página ahí aparece justo en el tiempo excelente hola Ignacio hola qué tal bueno muchísimas gracias ahora estoy aquí acompañando a Adri aprovechando que esta sería la última la última conferencia o la última presentación de este espacio de conexión y de conocimiento del ecosistema o de los actores clave del ecosistema de acelerar para el emprendimiento como tal entonces aquí bueno y a todos como tal el contacto de Ignacio de Hottex los pueden seguir en las redes sociales e incluso a la página web para contactarles en caso de que consideren pertinente para apoyar sus emprendimientos y aprovechar esta oportunidad este súper increíble que tenemos aquí de conectarnos que Ignacio claro pertenece a un hub de transferencia tecnológica está más ligado al tema académico pero no por eso es una barrera para que emprendimientos que nacen con esta base científica tecnológica y que tienen este componente académico también pueden recurrir a los hubs de transferencia tecnológica para poder apoyarse apoyarse y de hecho Ignacio mencionó algo súper importante que es el proceso de mentorías ellos tienen mentores y personas expertas y con experiencia que pueden ir apoyando también los emprendimientos claro sobre todo cuando tú estás en los ambientes académicos y estás desde el laboratorio que son etapas muy tempranas como digo el gran capital no es tanto el dinero sino que es el apoyo de mentorías y el apoyo para dirigir bien al emprendimiento y eso lo hacemos yo te diría que los tres lo hacemos muy de cerca en nuestro caso tenemos un grupo de universidades pero la verdad que el resultado nos avala digamos que el modelo funcione así que por supuesto con sus desafíos desde las charlas que hemos tenido el día incluso de ayer hemos visto que emprender no es una tarea en solitario efectivamente hay que apoyarse por el equipo por todas las herramientas que se tienen disponibles justamente incubadoras aceleradoras incluso de transferencia de conocimientos y tecnología todos son actores claves y creo que eso es lo que hemos ido transmitiendo en estos dos días de inspiración poderles dejar todas estas opciones y herramientas y contactos que tienen disponibles para poder ir potenciando y ayudar en lo que sería la reactivación económica en el país que eso tanto nos está haciendo falta creo que a todos hoy día así es exacto bueno entonces ya con esto me despido nos despedimos Ignacio gracias por la participación yo quedo aquí con Adriana muchas gracias felicitaciones ahí por el evento muchas gracias yo quedo aquí con Adriana este para recordarles nuevamente de que pueden disfrutar de todas las charlas durante los próximos siete días la reposición van a quedar o están ya todas grabadas para que puedan tomar nota nuevamente verlas disfrutarlas acceder a ellas y recordarles que más adelante vamos a tener en el mes de octubre la segunda edición de potenciados vamos a tener nuevos speakers nuevos este nuevas personas nuevos contactos para que puedan incorporarse nuevos aliados estratégicos que puedan hacer aquí Adriana si quiere unas palabras de despedida también primero que todo agradecer a todos los speakers representantes de las diferentes incubadoras y aceleras que nos acompañaron hoy día solamente para refrescar y para que nos están ahí escuchando y viendo hoy día tuvimos la presentación de Digevo Amazon Web Service Genesis Venture UDB Ventures Startup Chile Magical Startup no perdón Magical y por último Haptek entonces todas estas presentaciones como comentaba Damián van a estar disponibles y también los contactos de cada uno de los representantes que nos acompañaron hoy día que no es menor tenerlos mapeados si es que alguno de ustedes requiere contactarse y vincularse con alguna de estas aceleradoras y incubadoras exacto bueno muchísimas gracias a todos que tengan una excelente tarde un excelente fin de semana por si lo ven esto el día viernes si no en diferido para que lo disfruten y será hasta la próxima oportunidad y recuerden nos pueden seguir en todas las redes sociales en el Club de Innovación o ir incluso a la página clubdeinnovación.cl y ponerse contacto con nosotros muchas gracias gracias Gracias.